Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente porque en ti se lo hiciste un cariño y amigo que no queremos perder Sé que es mejor que no exista y alejar mis recuerdas para ser de mí Sé que no tengo salida y que mi amor me lastima y no eres para mí Sé, no puedo hacer, pero qué puedo hacer si te quedo conmigo Sé que es mejor que no exista y alejar mis recuerdas para ti Sé que es mejor que no exista y no quiero forzar Jesús, que después de tu tiempo, nos obliga a dejarnos de ser algo que no es Y me va a ser un momento, porque es complicado sentirte Diferente, porque en ti ya no existe, mi cariño te pido, pero no quiero perder Jesús, que después de tu tiempo, no me va a ser un momento Jesús, que después de tu tiempo, no quiero perder Jesús, que después de tu tiempo, no quiero perder Sé que no tengo ganas ni a ganas de ti Se lo mirante, se lo guarda mi alma, se lo pide mi vida y no pido más José R cuzbaro, sin ti ya no pido más Sé que no tengo ganas ni a ganas de ti Sé que no tengo ganas ni a ganas de ti Más lo largo 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 loamento Cuando yo digo que no tengo ganas ni a ganas de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!